hola 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 hermosa hola hermosa hola 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 hol Porque subí un video Enseñando Las teclas Entonces pues Youtube está bastante Intenso con esa onda Y pues te voy a mandar Como siempre a mi canal Azul, ese lo puedes obtener Si me mandas mensaje A Instagram, vale Ahí voy a estar subiendo los ASMR Enseñando carne Porque aquí ya Ya no se va a poder tonto porque no quiero Que me eliminen mi canal Y bueno bebé También tengo unas cositas En mente que te quiero Platicar, platicar Vale Voy a tomar tantita agua Y voy a aprovechar Que tengo uñas Para poder hacer tapping Con todo lo que se me atraviesa en mi camino Por decir este termo Es mi favorito Y me gusta El sonido A ti te gusta A mi se Tengo que Hidratarme bien Porque si no Me hidrato bien Se me sale Lo Lolita Ayala De que se me sale así Un sonido muy feo De la garganta Y es que mira Yo te quiero decir algo A veces yo luego Leo que dicen Que porque respiro así Y así No Por todo me critican Güey Pero Respiro así Porque mi nariz No sirve Literal No sirve La odio La detesto El otro día Estaba leyendo Sus comentarios Y vi uno Que decía Que porque respiraba así Y es que a veces Como que Hago ruidos Con la nariz Pero es porque Mi nariz No funciona Al 100% Desde que me operé Neta Mi nariz Ha fallado horrible Y tengo Mucha mucosidad Entonces Pues luego Se me tapa muy feo La nariz Más bien La mayoría De las veces Estoy tapada Pero utilizo Un agüita No sé si lo conozcan Si se llama Starimar Aquí en México Que Te lo echas así Chup 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 En la nariz Y es agua de mar Y luego luego Te ablanda el moco Bien Bien rico La neta Bueno Ya Ya Es que me voy Bien recio Con el chisme Pero Pues el día de hoy Voy a comerme Un elotito Que compré Aquí en mi Mi rancho Está muy rico La verdad Se ve muy bueno Esa señora Que vende estos elotes Me gusta bastante Pero Pues Si me gustan los elotes Pero la verdad Como que la señora Ya le está Exagerando A su Su limpieza O sea como que Ya tiene muy sucio Ahí donde vende Los elotes Entonces Pues yo creo que Yo no le voy a comprar Porque Ya se ve Como bastante Sucio Donde los vende Pero pues Están buenos Mira 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 Este es el elote Que me voy a comer El día de hoy Contigo Porque Pues estoy solita Y Quiero Platicar Con alguien Vale A mi Me Empecé A hacer videos Ya voy a empezar Con el video Voy a comer Un elote Mira Este elote Se ve muy rico Nada más que Como lo pegué Para llevar En el transcurso Del camino Se aguado Pero Bueno Aquí en México No lo comemos Así en el zócalo Y así Si te lo venden Yo sé que En muchos países Le dicen choclo O maíz No sé Pero Aquí yo soy bien fan Por eso Ya tengo varios videos Comiendo elote Porque me encanta Porque me encanta El elote Y Le voy a echar Un poquito de sal Porque eso Si la señora Que vende Estos elotes Casi no le echa sal A ver Y Mientras Cenamos El elote Les voy a contar Como fue Que empecé A hacer videos De youtube En ASMR Yo ya llevo Con mi canal Como 7 años La verdad Bastantes Pero pues Yo He hecho videos Desde bien pequeñita Y Miren Apenas Empecé a dejar De subir videos De mi cara Porque Bueno no apenas Hace como un año Porque la gente Me empezó a criticar Mucho De que subí de peso Ahorita ya estoy Bajando de peso Ya me estoy Poniendo otra vez Flaquita Ya no estoy tan gordita Como antes Porque si Cuando me Cuando tuve pareja Pues Me engorde mucho Porque le entraba Bien reciola Ya sabes Y Bueno Los que consumen eso Pues ya saben Que el bajón Es lo más rico Entonces pues Yo engorde mucho Porque Tomaba mucha chela Con ese wey Y también Pues El bajón ¿No? Todas Las noches Bajoneábamos Muy cabrón Y Por las papas Y así Ahorita ya no lo hago Tanto más Que para los videos Pero si Por eso Engorde mucho Y la gente Me empezó A criticar mucho De que ella Estaba bien gorda Y la verga Entonces Por eso Preferí Ya no enseñarles Tanto mi cara Pero pues Aún así Ya se ve Se ve La mitad De mi cara Le voy a echar Salsa Botanera Porque Pues me gusta Que pique un poquito Que le desee Sabor a salsita Y ya estoy dejando La salsa valentina Porque Me hincha La panza horrible Entonces Por eso Preferí esta Y yo Empecé a hacer videos A SMR Hace Siete años Ocho años No recuerdo bien Porque yo Desde pequeña Pues yo siempre Había hecho Que yo quería Hacer videos Y así Porque yo veía La Yuya Y entonces Pues yo hacía Videos también Con otras personas Pero no de SMR Y ya cuando Conocí la SMR Me animé Porque Yo veía Que la mayoría De las chicas Que hacían SMR No mostraban Su cara Y yo dije Bueno Pues voy a empezar Así sin mostrar Mi cara Para nada O sea literal Ahorita Muestro hasta acá Pero antes Nada más Muestro hasta Los labios Nomás Así Entonces pues No sabía Que era yo Y porque Me da pena Que mis papás Supieran Y así estuve Como unos cinco meses Subiendo videos Sin que nadie Supiera Ni mi familia Wey Ni mi mamá Ni mi papá Ni mi hermana Ni nadie Wey Ni mis amigos Sabían que yo Hacía videos Hasta que un día Y ella Se metió A mi celular De chismosa Porque quería Poner un video En youtube Y vio que Yo tenía videos Subidos A mi youtube Y se empezó A burlar La caniga Bueno Mira Así me gusta A mi Elotito Nomás Que mami O que vaya A ensuciarlo A ver De chismosa A mi Y ya cuando ella supo, pues mi mamá también se burló. Porque para ellas era raro que yo hiciera videos hablando despacito. Porque ellas nunca habían visto videos de esa merda. Y ya después cuando vieron que pues yo sí estaba muy entusiasmado y así porque tenía como 10 suscriptores. Y luego de la nada empecé a subir un buen de vistas. Mi mamá como que ya se la creyó. Y me acuerdo que ya cuando ya tenía bastantes seguidores, suscriptores. Después mis papás me compraron mi primer bloyete. El primer bloyete que tuve fue al blanquito y ellos me lo compraron. Y mi primer pago que yo tuve en YouTube. Lo dividí entre tres, me acuerdo perfectamente que hasta me dan ganas de llorar wey. El primer pago que tuve fue de $1,500 pesos. Y le di $500 a mi mamá, $500 a mi papá y $500 me quedé yo. Y ya desde ahí, desde hace 7, 8 años, tengo que ver bien, bien, bien. No he llegado de hacer videos ASMR. Antes tenía otro canal. Pero me lo eliminaron. Él fue el primerito. Y ya tengo como 7 años con él. Gracias a Diosito no me lo han eliminado. Mira que rico. El elote, el que venden, el que venden normalmente así en todos los elotitos que te venden aquí en mi zocalito. Donde yo vivo cerca, pues, te los preparo, ¿no? Con mayonesa, queso, queso así en polvito y chilito del que pica o del que no pica. Y limón si es que te gusta. Ahora, obviamente yo siempre le pido a la señorita que me eche un chingo porque me gusta mucho el limón. Pero, pues, ahora, obviamente le eché más yo porque me gusta mucho el limón. Y ya después todos se enteraron por todos lados que tenía el mal. Se empezaron a entrar a mis amigas. También mis amigos en ese tiempo que tenía amigos y amigas. Porque ahora ya no tengo amigas ni amigos. Solo los tengo a ustedes. Me alegro de comer a donde estaba vacío. y no se pueden imaginar como amo el que yo no haya tenido miedo en abrir un canal wey, amo eso porque si me hubiera dado pena o miedo, no los tendría ustedes yo no se que harían estas en ustedes si si así a veces me siento sola ahora si no los tuviera ustedes wey y tal vez también ustedes se preguntan porque yo ya no les cuento cosas tan personales porque muchos me preguntan que que pasó con mi expareja y a mi ya no me gusta recordar esas cosas como que yo ya cambié mucho la neta y ya no me gusta platicar esas cosas prefiero platicarles otras cosas pero eso ya no entonces me gustaría que dejan de preguntarme por esas cosas porque no voy a dar detalles ya de eso y tengo los dientes bien llenos de elote porque si no sabes tengo brackets y también por eso luego ven que como raro pero es porque tengo el aparato este los brackets y me incomodan al comer por eso casi siempre me tapo porque me da pena que vean que no puedo comer bien pero es porque los brackets todos se me meten la comida todos se me meten los brackets perdón no me gusta y bueno también aparte de que hago videos a veces recién no lo sabías también tengo mi plataforma azul esa la puedes obtener mandando mi mensaje a mi instagram que te lo dejo aquí si quieres obtener mi contenido azul que ya sabes para que es para adultos no para niños ok este lo puedes obtener mandándome un mensaje a mi instagram y poniéndome que quieres mi link blue y yo de inmediato te lo paso mi bebe vale mi corazón yo siempre estoy ahí bien activa para mandarte mi contenido y también te quería decir que me voy a ver un canal nuevo no me quiero quedar con las ganas de la gente chiquita que quería hacer videos de gameplay y así no voy a verme un canal jugando nintendo haciendo vlogs de mi vida así porque veo que les gustan mucho los videos de vlogs de lo que hago y así y pues la neta si me voy a robar porque me encanta admirar la naturaleza la carretera los paisajes todo eso me encanta a los lugares a los que voy me gusta tomarles fotos videos a donde voy porque me gusta admirar eso y yo sé que así como yo también hay otro tipo de personas que también le gusta lo mismo entonces quiero hacer otro otro canal para eso para que este solo sea de ASMR y al otro meterle varias cositas ok gameplays vlogs gameplays vlogs así mis rutinas todo 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 Gracias.